Música Hola amigos como están bienvenidos otra vez a mi canal Me dicen Tai, como saben yo soy Tai Así que, hola Estoy super emocionada porque esta vez les traigo El tips de El delineado de gato como lo vieron en el titulo Es con este delineado Que me ha encantado mucho Les dije en el video pasado Que me compre este delineador De la marca Cianchu Es así como un marcador Miren, es así Y se nos va a hacer super fácil Hacer este delineado porque Lo importante es que sea así de esta punta Como un marcador para que el trazo Quede lo más Recto posible Y que sea fácil de aplicar Entonces yo les voy a ir enseñando Como hacer esto paso a paso Así que, que siga el siguiente clip Lo que vamos a hacer en primer lugar Es hacer una línea recta Hasta la mitad de Hasta acá Yo tengo un ala acá Mire, ya si me guío yo Pero ustedes se pueden guiar con Su ceja Con el marco de su ceja Con el final de su ceja Obviamente no lo van a hacer hasta la ceja Lo van a hacer hasta la mitad Entonces vamos a hacer una Una línea recta Hasta la mitad Así Luego vamos a trazar Una línea recta Hasta la mitad de su ojo Así Con sumamente cuidado Tómense su tiempo Y luego van a rellenar Todo este vacío Que quedó acá Esta es la parte más fácil Luego van a trazar Toda la línea De su ojo Así Para unir todo Y luego para darle El toque final Van a hacer un pequeño Una pequeña línea aquí Que pronuncie un poquito más El gatito Y así es como queda El delineado de gato Vamos a hacerlo En el otro ojo Rápidamente Para que vean Como queda El resultado Y así es como queda Chicos Pero vamos a aplicar El rímel Y un poco de Ese rizador De pestañas Para que ustedes Vean el resultado Porque así obviamente Se ve raro Chicas Así como quedó El delineado de gato Igual yo soy Una principiante Haciendo esto Pero se los quise Enseñar a ustedes Para esas personitas Que a lo mejor No se lo han hecho Ni la primera vez Y quieran orientarse Un poco Es a mi manera Como lo hago yo Como me funciona a mi Igual yo voy a seguir Practicando Y colocando un poco Más de experiencia Haciendo este delineado De gato Pero si les gustó Denme un like Suscríbanse al canal Y las espero En el siguiente tips Así que Chao chicas Las quiero mucho Chao chicas Gracias Gracias